¿Qué se mueve? ¡Esto! ¿A dónde están los amigos de ellos? ¡Venga! Solo vete a la puntita, solo vete a la puntita Solo vete a la puntita, me apunta la puntita Solo vete a la puntita, solo vete a la puntita Vamos a ver si hay usted de amigo Oiga, ¿cómo sea el nombre, fami? ¿Cómo sea el nombre? Jógrata, dese en cuenta que aquí, solo vete a la puntita Oye, ¿cómo se llama usted, fami? y tener amigos ya vemos que somos oiga Jesús Andrés nadie lo quiere mucho vamos a ver donde son los amigos de Jesús Andrés y cual es el nombre suyo papi Jonathan si usted es amigo de Jonathan levántese y apóyelo y si es amigo de Jesús Andrés levántese y apóyelo oiga oiga vamos vamos ya tiene dos Jesús Andrés venga venga donde están los amigos que se hicieron los amigos donde se hicieron donde están los amigos que se hicieron esto y ustedes que ustedes que ahora vean lo que va a pasar ahora vean lo que va a pasar usted va a empezar a moverse vuélvase vuélvase usted empiece a moverse vaya bailando vamos bailando vamos y usted va por aquel lado vaya vaya por aquel lado vaya por aquel lado vaya por aquel lado vaya yo te he cantado ya está listo la puntilla la puntilla no lo dejes o no no hay que hacer la puntilla la puntilla si por aquel lado vayan lo que just vay un poquito más un poquito más ¡Vamos! ¡Ven y salgan! ¡Ven y salgan! ¡Vamos! Vamos aules, 10 en los 3 10 en los 3, vamos a pasar Vamos aules, 1 Vamos, ya no van a hacer más Ya no van a hacer más